que se llama Lazo, Daniel Lazo, se rehusaba a dejar a pesar de que debía 30 mil soles de alquiler pero como dejó el departamento, dicen que apestando a Pichi de Gato, un chiquero como decía Julio una manera muy poco civilizada de abandonar un inmueble, vamos con nuestra compañera este es en vivo y en directo, Sofía Gaios está dentro de Chiquete compañeros, ¿cómo están? En realidad yo me encuentro en medio de un muladar, así hay que decirle en una pestilencia total, no soy la dueña pero siento la indignación el hecho de abrir esta puerta ya empiezas a sentir el fétido olor de orina de gato y vean ustedes los muebles que tienen estos huecos que pareciera aquella persona que ha estado fumando y ha estado apagando el cigarrillo, no solamente esto, vean ustedes el store yo creo que cualquier persona constantemente haría una limpieza a las cortinas, al store obviamente por higiene, los muebles para que quede claro, es un departamento amoblado que ha sido desocupado justamente por Daniel Lazo el jueves pasado, hace tan solo unos días y vean cómo ha dejado esta mesa central sin el vidrio que iba encima, roto los muebles totalmente rasgados, llenos de pelito, de gatito no, evidentemente el animal no tiene la culpa, es el propietario, el dueño que tiene la culpa este mueble me dice la señora, la dueña de la casa que lo habían comprado hace unos meses y lo habían colocado y ya está todo rasgado, rasgado miren ustedes compañeros, 5 años que ha vivido acá Daniel Lazo y que no ha hecho nada por reparar, por mantener esta casa las sillas de esta mesa del mismo modo, miren, con hueco, también arañadas obviamente esto por un descuido total esto no es nada, es solamente un adelanto y sumado, como lo decía René, de los 30 mil soles más de 30 mil soles que debe Daniel Lazo a la dueña y que además ha dejado como yapita lo digo así, como yapita, una deuda de dos recibos de luz que suman 400 soles vean esto, miren, disculpen la palabra pero me da asco o sea, miren esta pared totalmente asquerosa, manchada y él decía que era la filtración de agua, eso es mentira pues en mi techo de mi casa se filtra agua y cuando se filtra agua se deshazcara la pintura pero esto no pasa acá pues, aquí lo que hay es descuido, suciedad las lámparas que en algún momento se compró para darle un cierto diseño un acabado, ¿qué es esto? miren, acá los fierros sobresalidos esta telita totalmente rota y debajo de esta lámpara había un vidrio es lo que nos comenta, tampoco existe se ha ido, ya ha dejado ropa ha dejado varias cositas que incluso Camila le ha llamado le manda mensajes, le dice ¿sabes qué? Llévatelo, llévatelo pero nada de nada yo les cuento algo hoy es un día importante ¿y saben por qué? hoy Daniel Lazo tendría que ir a un centro de conciliación para reunirse con la otra parte con la familia ambas partes con sus abogados y yo les recuerdo algo hace exactamente dos semanas Daniel Lazo con su abogado a través de nuestra señal de ATV se comprometió a conciliar con mutuo acuerdo dos veces citado una vez notificado y no se ha aparecido no responde los mensajes y ahora que encima la señora toma conocimiento que aparte de los 30 mil soles debe dos recibos de luz tampoco responde Camila lo siento mucho hola, gracias sí, bueno en realidad ustedes pueden ver el estado en el que está el departamento pero lo más grave o sea obviamente acá va a haber mucho dinero en cuanto a refacciones del departamento eso está claro aún no se puede alquilar mi mamá claramente no puede alquilar este departamento pero lo más indignante es que a pesar de que Daniel dijo ante cámaras que él estaba dispuesto a conciliar que él que él estaba abierto a eso que simplemente había que avisarle y que él se iba a acercar a conciliar ahora están poniendo trabas se le invitó para conciliar de mutuo acuerdo el día lunes el día martes y no contesta ahora recién su abogado contestó el día de ayer y dijo que él por favor no quería una conciliación de mutuo acuerdo sino que él quería que se le envíe una invitación formal que cuesta como 400 soles que obviamente mi mamá lo tendría que asumir y ahora ¿cuál es la diferencia entre el mutuo acuerdo y la invitación formal? no hay mayor diferencia no hay diferencia lo que sí hay es dilatar obviamente dilatar todo este proceso legal que es lo que va a parecer estaría buscando exacto y en realidad ahí creo que hay que ser claros porque si seguimos con esto hay una pérdida de dinero de tiempo estrés abogados ir-venir entonces en todo caso que él sea más honesto y diga ¿sabes qué? mira sinceramente yo no quiero pagar no tengo vergüenza y no quiero pagar y ya pero engaña a mi mamá el día de la entrega del departamento mi mamá se quedó hasta tarde haciendo el inventario con su abogado porque el abogado decía sí que vamos a cubrir esto el otro y ahora empiezan a poner trabas para dilatar esto yo quiero invitarte por favor acá a la sala tú tienes aquí sí por supuesto queremos recorrer el departamento te cuento te comento que estamos viendo imágenes compartidas y queremos además vamos a apelar a la producción para poner el antes y el después cómo encontró este personaje el departamento cómo se lo alquilan y cómo lo ha dejado que es tremendo muy aparte del hedor de todo lo que tú estás narrando Sofía que has encontrado en el lugar hasta la ducha no se salvó nada Sofía Exacto miren a ver voy a pasar voy a agacharme o sea miren está quiñado pintado está oxidado la parte de las luces pareciera que también se llevó aquí otra parte de la luz de este baño oxidado el tacho de basura también nos dicen que ha roto parte de lo que es el baño la refrigeradora asquerosa mírenlo ustedes repito es un departamento que se alquiló hace cinco años está amoblado pero bueno lamentablemente aquí muestra en qué condiciones vivía este artista pero yo vamos avanzando vamos avanzando para aquellas personas que de repente recién empiezan a sintonizar edición matinal los muebles que nos comentabas Camila hace poco compraron este bueno en realidad a Daniel se le alquiló hace cinco años pero los muebles se le entregaron completamente nuevos en perfecto estado están las fotos está la firma de él en las fotos del momento en el que se le entrega claro que sí claro que sí claro que sí Camila mientras tú estás hablando Sofía tenemos acá en la pantalla compartida hacia la mano izquierda de su pantalla es la imagen cómo le entregaron el departamento a Daniel Lazo en la parte derecha de la pantalla estamos haciendo el recorrido junto con Sofía de cómo el día de hoy cinco años después está el departamento actualmente con las cortinas que están ahí raídas los muebles que están suces lo que ha quemado con las colillas de cigarrillo y también la mesita central que se quedó sin vidrio o sea hemos visto en las fotos iniciales que tenía la mesita ahí sabes la sala se ve hermosa todo correcto sin embargo luego ahora lo que está mostrando Sofía es otra cosa y encima una deuda por concepto de luz compañera a ver sí justamente sobre esa deuda de concepto de luz le vamos a mostrar los recibos por favor Camila muéstranos pero sobre la mesa que decías Mari mira o sea que terrible un arreglo muy bonito en cualquier sala que uno tiene y no tiene nada está todo bueno realmente a mí me genera mucha decepción y no me imagino bueno justamente estaba acompañando es más la mamá de Camila ya ni siquiera quiere hablar está muy agotada sí bueno como comentaban es importante porque creo que ya más allá del tema de todo el desastre que le ha dejado deja incluso su recibo de luz por dos meses muéstranos en pantalla Camila o sea no contento con toda la deuda con no querer contestar porque hoy día lo vamos a esperar en el centro de conciliación esperemos que se acerque en San Borja él tiene la dirección su abogado también esperamos que se acerque realmente porque según él y su abogado lo dijeron en todo caso como te comento hubieran dicho sabes que no no queremos no vamos a pagar y se acabó el problema pero empiezan a poner trabas empiezan a dilatar el proceso en vez de decir oye sabes que te ahorramos dinero porque eso le cuesta a mi mamá Camila estos 481 soles que estamos viendo en imágenes de nuestro compañero Lucho Castro este recibo corresponde a dos meses es marzo y abril correcto cuando tu mamá le ha dicho ya no me estás pagando los 30 mil soles todavía no hay una conciliación de mutuo acuerdo pero págame por favor al menos estos dos recibos de luz que responde no responde no responde el abogado me decías que también incluso responde de manera altanera bueno cuando el abogado de mi mamá le dijo que por favor para la conciliación de mutuo acuerdo que se había acordado el abogado dijo que él quería que sea una invitación formal que no es en esas condiciones todavía él no va Camila ven vamos a regresar porque realmente yo me pregunto ¿no? te va a tomar tiempo sin duda alguna hacer todos los arreglos para más adelante poder alquilarlo algo que ahorita se sienten imposibilitados porque no se puede hacer o sea es la verdad falta el dinero falta una inversión a ver Camila cuéntanos este baño si Julio no René si mira lo que pasa es que pareciera no solamente haber descuido ¿no? sino que también como hemos visto acá los tres en algunos otros reportajes que tratan esta temática de desalojos de alquileres alevosía o sea como que a propósito hubiese quiñado los bienes maltratado los bienes como una especie de venganza ¿qué dice la persona con la que estás ahí que es la hija de la dueña del departamento? sobre todo Sofía porque él se ha mostrado bastante bueno ante cámaras ¿no? como que el conciliador lo veíamos incluso en los enlaces que hicimos acá pura finta en donde ella decía pura finta ¿es finta o qué ha pasado? sí a ver Camila ¿qué puede decir? bueno en realidad no podría comentarte si es que lo ha hecho a propósito o no lo que sí es que el departamento está en pésimas condiciones por un tema de uso ¿no? y mucho descuido de hecho nosotros sabemos que si es que no hubiera sido por el apoyo en redes sociales que ha sido muchísimo y que de hecho estamos eternamente agradecidas y por el apoyo de los medios por haber cubierto este caso probablemente él seguiría acá no lo sabemos pero ahora él claro deja el departamento deja una una promesa de pago hace un compromiso frente a cámaras hace un compromiso que él mismo difunde en sus redes sociales y a la hora de la hora ni él ni su abogado quieren responder ¿no? su abogado tenemos mensajes muéstralo por favor aquí frente a cámaras y dinos un resultado sí bueno su abogado cuando el abogado mi mamá le dice conciliación de mutuo acuerdo como habíamos conversado él le dice bueno el abogado mi mamá le dice no es notificación usted sabe muy bien que cuando hay mutuo acuerdo ambas partes se apersonan al centro de conciliación cuando hay acuerdo cuando no hay acuerdo se invita y bueno una serie de cosas ¿no? el día de la entrega queremos que quedamos para ir ambas partes de mutuo acuerdo al centro de conciliación y el abogado responde y dice entonces no iremos a ningún sitio si no se concilia formalmente háganos llegar la conciliación formal o sea encima de todo encima de una deuda de 30 mil soles de dejar dos recibos pendientes de 481 soles por servicios de luz y dejando la casa de cabeza les condicionan a ustedes que es lo que deben de hacer a ver si nosotros pues a ver si se me da la gana de conciliar realmente terrible este es el panorama compañeros claro que sí indigna porque a veces uno pues con mucho esfuerzo invierte compra una casa y no se imagina que a una persona así le vas a alquilar y te la va a dejar de esta manera tan terrible realmente una pesadilla haber alquilado este departamento la verdad que sí de todas maneras esperamos hoy día en el centro de conciliación como él dijo él dijo que iba a ir que iba a conciliar entonces lo esperamos el día de hoy esperemos que vaya porque él ya faltó a dos conciliaciones anteriores Camila bueno muchísimas gracias primero por compartirlo y nuestra solidaridad contigo gracias gracias Sofía por este enlace la verdad es bastante triste el hecho que ha pasado esto con Daniel Lazo que era un cantante que en el año 2013 se hizo conocido por haber ganado este concurso de canto luego en 2015 tuvo unas denuncias por agresión física por violencia de su pareja que también le decía que no le daba el tema del dinero a su hija entonces tiene una historia al anterior eso voy con claro de cierta psicopatía digamos mira como ha dejado el departamento un muladar un chiquero como tú bien decías bueno tenemos información en vivo en este momento vamos a otra temática